¿Qué onda gente? ¿Cómo va? Miren No miren, no escuchen Sábado Está lloviendo, así que vamos a aprovechar Para no perder la tarde, vamos a ir a patinar A Epar, al templo Así que nada, vamos para allá Tengo la suerte y bendición de vivir acá en Vera Que es cerca de donde está Epar Epar está en Quilmes Yo estoy en Vera, son 10 kilómetros No hay nada, así que una suerte Alto lugar Estaría bueno venir también cuando no llueve Pero como soy tan vago Me gusta mucho la luz del sol Solo vengo cuando llueve Y de vez en cuando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!